El Rincón de Pepe El Guindilla Buenas noches señores y bienvenidos al Rincón de Pepe El Guindilla Hoy tenemos con nosotros al maestro de la copla al director del colegio del Fandango al decano de la Universidad del Cajío y al revé del reformatorio de la bulería Me refiero a Filete Buenas noches Pepe No he terminado Filete es la música española hecha arte Filete es con patata y lechuga Bueno a mí me llaman en el treco de la copla Efectivamente Filete es, como digo, es un monstruo Tiene los ojos de brujo Tiene las orejas de Van Gogh y los mojinos escocillos del roce de su carne morena Bueno Pepe, yo he venido aquí a presentar mi nuevo disco porque estoy impactada, mira, de presentar el disco Ya lo veo Filete es una estirta como la copa de un nabo Digo, de un pino Es la confusión de María del Monte con María del Monte Eso es lo que tú eres ¡Mostro! Bueno, monstruo lo serás tú, ¿no? Porque yo no sé si darte la gracia por eso Dime, figura, ¿con qué single de tu árboles long play vas a delitarno? Bueno Delitarno Bueno, yo en principio lo que he elegido es una copla Bueno, una rumbita que me encanta, para darle alegría a esto Una rumbita de algo que me gusta mucho Ole, ¿España? ¿La copla? ¿La papa liñá? No, la mortadela ¿Mortadela? Sí, una cosa que me encanta Y le he hecho una rumbita Que tela Es para quitar sentido Vamos con ella Pepe, con tu permiso Y para toda la audiencia que nos está viendo ahora mismo Para que se queden todos impactados Vamos a llamar a esto cuando quieras Como me mola el sope de aceituna Como me mola tomarlo de buena cuna Ponerme ciega y tumbarme a la bartola Como me mola Un taco mortadela Como, como me mola Y es que vaya tela Ponerme toda ciega Como me mola Y es que a mí me pone Un momento porque me falta una frase No te importa Como una bola Ya, ya, ya Eh, ole Ole, ¿qué haces? Bueno ¿Y tú, comes esto? No te importa